La verdad que desde la Corporación de Deportes, junto al alcalde Carlos Gatica, acabamos también de hacer entrega de indumentaria deportiva para el Club Astro de la Patagonia, algo que también las chicas ya estaban esperando para la U13. Sabemos también que van a tener un buen uso, ellas van a prepararse también para un campeonato, así que esperamos que esto venga a formar también parte de lo que se viene realizando ya hace bastante tiempo, de seguir fomentando el deporte y seguir equipando también a nuestras instituciones, socias por supuesto, así que esto es parte de este desafío, esperamos lograr también el resto de las instituciones, poder alcanzar esta indumentaria deportiva, pero estamos trabajando también junto a ellos para concretar esto, así que felices de poder seguir avanzando y esto es parte también del compromiso de nuestro alcalde, respecto a seguir fomentando el deporte en nuestra comuna. Me siento súper bien porque es un aporte muy bueno para el Club, tanto como deportivo como estético, porque además está muy lindo y es un gran aporte para la Liga, que es el campeonato que vamos a jugar ahora. Siento que es un honor porque ellos se dieron el tiempo de venir para acá a otorgarles las camisetas. Yo diría que es una especie de reconocimiento a la labor que hemos hecho para la comunidad, ya que son niñas que de un periodo de aprendizaje ahora se sienten apoyadas, no solamente por el club, sino que por el mismo municipio. Es algo que nos da aún más fuerza, porque antes se hacía el trabajo, pero no había un reconocimiento, digamos, a nivel comunal en el cual las chicas podían sentirse orgullosas de su ciudad. Entonces ahora las niñas, en vez de llevar un nombre de un club, ahora llevan también un nombre de su ciudad. Y eso hace que también el orgullo aumente en mayor medida a su motivación. ¡Uno, dos, tres, ¡arro!